Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la solución al Kursawa, este CBC de Momentos de la Champions Como vemos tiene unas stats brutales y luego me gusta que tenga 4 de skills, elevado o bajo, muy ofensivo este lateral Me parece también mejor un poco Mendy, que también es francés en la misma liga Pero Mendy vale 300k y esta es la solución que les traigo el día de hoy, vale 200k 200.000 monedas, lo único que este es 100.000 monedas barato pero sin transferibles chicos, eso no No me convence y le falta fuerza, por esas dos opciones prefiero a Mendy, aunque ya si te sale algo que no sobres o la verdad es que te da sobres Pues también te sale de la casilla gratis, en el primer equipo, en ningún equipo que vale alta chicos, comenzamos por ahí Luego vemos que en este primer equipo vale 50.000 monedas, 50.200 En portería tenemos a Casillas, 1.100 monedas, luego Meunier, 2.200, lateral derecho, Pepe, 10.000 monedas y Felipe, 1.100 Luego Vermeer Yves, 12.500, Witzel, 6.700, Pizzi, 1.600, Bruno Fernández, 2.900, Hazard, el upgrade, 850, Jonás, 2.600, Ibrahimi, 8.700 Aquí está la plantilla, vamos a la siguiente plantilla que es esta de Francia, vamos a ver el equipo Ok, aquí está el equipo, esta plantilla vale 111.000 monedas En portería Manuel Neuer, 47.500 monedas Luego Harderick, 2.200, Sommer, 2.000, Schule, 4.300, Castles, 850, prácticamente descarte este Witzel, 6.700, Javi Martínez, 6.400, Thiago, 22.500, Toliso, 1.500, James Rodríguez, 28.750 Y luego tenemos aquí a Timo Werner, que este vale 2.700 monedas, chicos Y vamos a la siguiente plantilla Tampoco se puede adaptar aquí ni nada Vamos a la siguiente Vamos a ver Esta es de puros jugadores de la Champions, 2 especialitos Esta vale únicamente 40.000 monedas No está nada carita Y aquí en portería tenemos a Benaglio, 3.200 monedas Lateral derecho, Dubois, 3.800 Centrales, Hemerson, 7.900 Y Jalou, 1.500 Luego Joarau, 1.400 Y medio derecho, extremo derecho Bertran Traoré, 3.100 Luego tenemos a Pelé de Mediacentro Defensivo Este vale 1.400 Suleimani, medio izquierdo Este vale 1.300 Layana, MSO, 5.000 Y Milner el otro Este vale 8.300 Y de delantero tendríamos Sturridge, 3.100 monedas Y prácticamente aquí están todas las plantillas, chicos Dejen su like, comenten y suscribanse para que existan más videos, chicos Hasta aquí está la solución Espero les sirva, chicos Y hasta la próxima No olviden seguirme en Twitter, chicos ¡Suscríbete al canal!